¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje en tonos violetas o púrpura, como le llamen. Este es un maquillaje muy intenso y lo voy a estar aplicando primero con un corrector que sea bien clarito. Este es de Huda Beauty y es el más claro. Y la verdad me gusta porque de esta manera pues reemplazamos el corrector blanco. Luego vamos a estar difuminando con esta brochita de Ducolor y lo vamos a sellar con los dedos. Voy a estar utilizando esta paleta de esta marca tiene un código de descuento CADOL1. Vamos a tomar el color púrpura y lo vamos a estar aplicando como pueden ver a toquecitos de poco en poco. Luego vamos a agarrar más cantidad ya que el color es muy intenso y lo vamos a aplicar un poquito más abajo como dando profundidad. ¡Gracias! 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 Para esto vamos a estar difuminando poco a poco. Ya saben que como es un color muy intenso hay que tener mucho cuidado y para esto vamos a utilizar también una brochita que esté bien limpia y lo que vamos a hacer es difuminar las orillas. Luego vamos a tomar también una sombra que sea blanquita o puede ser como un tono tornasol que es de la misma paleta y la vamos a utilizar en el hueso de la ceja y lo vamos a bajar un poquito. Luego volvemos a utilizar la primera sombra y vamos a difuminar nuevamente. Ahora voy a agarrar este color como medio... es un rosa oro o algo así y lo vamos a estar aplicando en lo que es en el centro. Normalmente a veces cuando hacen el halo lo hacen con corrector pero esta vez quise hacerlo de una manera más práctica con un poquito de brillo, nada más ponerle en el centro y con los dedos lo difuminamos un poco los laterales y luego vamos a tratar de difuminar con un poco de la primera sombra. Como la sombra es húmeda hay que dejar que se seque un poquito para que a la hora de aplicar la sombra no se nos haga una masa. Así de la misma manera vamos a aplicar en los dos lados. Luego voy a estar utilizando esta paletita que tiene puros brillos y voy a utilizar este color. La verdad que estos brillos hacen como que se vea el ojo diferente que el otro porque van a ver al final que por ejemplo cuando le da la luz se ve como medio blanco y cuando no le da tanta luz se ve más rosa y eso van a poder verlo al final del video porque cuando estuve editando el video me asusté porque dije que es raro porque se ve así y era por eso por la luz. Como pueden ver el ojo derecho se ve así porque yo estoy un poquito inclinada hacia adelante y la luz está más en ese ojo y el otro ojo pues no está tanta luz por eso que se ve más rosa. Luego vamos a utilizar los mismos tonos pero apliqué un poquito de color rosa fuerte y lo apliqué abajo. Luego pasamos máscara y vamos a utilizar las pestañas postizas. Estas son Kimo Lashes. Y vamos a utilizar estas pestañas que son más pequeñas y más livianas. Puedes utilizar delineador o de frente las pestañas. Ahora vamos con el iluminador y estoy utilizando el de Jackie y lo voy a estar aplicando en el lagrimal. Por si este es un maquillaje fiestero la verdad no es un maquillaje para el día aunque si tú eres atrevida pues puedes usarlo. Voy a estar utilizando este de aquí que se llama Lágrimas de Sirena que es un highlight pero es en crema. La verdad que está muy bueno. Y luego también aplicamos iluminador el de Jackie y también en la nariz y el narco de cupido donde ustedes más quieran resaltar. Ahora voy a estar delineando mis labios. Pueden hacerlo con cualquier lápiz o puedes utilizar cualquier labial para este look. Aunque si gustas puedes aplicar un labial fuerte pero a mi me gusta de que si voy a utilizar los ojos llamativos me gusta poner los labios más bajos. Así que este de aquí, este lápiz labial es de Huda. Es uno en acabado mate. Y bueno pues listos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje muy intenso y como podrán ver aquí pueden ver la diferencia del ojo. Yo me asusté por un momento pero luego ustedes podrán ver a la hora que yo voy cerrando los ojos van a ver bien que se ve diferente. Pero este van a ver que en un momento yo doblo el rostro para el otro lado y van a ver que si se ve el otro ojo también rosado. Y bueno pues mis dos nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y no se olviden de regalarme el dedito arriba. Bye bye.